Muy buenas noches hermanos y hermanas, hoy te traigo el salmo más poderoso del mundo para dormir profundamente. Antes de comenzar, cierra tus ojos y pídele a Dios todo lo que quieres para los próximos días. Y si deseas, puedes escribir debajo en los comentarios tu petición para reforzarlo más, mientras escuchas esta poderosa oración. En paz me acuesto y al instante me duermo, porque sólo tú, Señor, me haces vivir tranquilo. En esta noche te doy las gracias primeramente por tu amor y tu misericordia, porque aunque a veces fallo, tú nunca te apartas de mi lado. Gracias, Señor, porque eres bueno. Te pido que me guardes bajo tu amor y tu protección divina. Señor, en ti confío, pongo mi corazón en tus manos. Te pido que lo llenes de tu amor y que me des esa paz que sólo tú me puedes dar. Sé que eres mi pastor y nada me faltará, porque esta noche tú estarás conmigo. Tu presencia invada mi espíritu y mi alma. Que tu poder infinito expulse lejos todo mal que me aceche, toda amenaza que se oculta entre las sombras o que se divida entre la claridad. Se desaparezca por completo en tu nombre, Señor Jesús. Bendito Señor, te ruego porque alientes a mi espíritu, brindes energía y vitalidad a mi cuerpo y motivación para vivir. La noche de hoy en tus brazos me acuesto, todas mis angustias reposan sobre tu altar y estoy de acuerdo a soñar contigo, con la paz. Te pido, Señor, que tu presencia y tu serenidad me envuelvan esta noche. Que mi hogar esté lleno de tus ángeles para que aten todo espíritu maligno que esté a mi alrededor. Yo declaro que todas las emociones inestables que no me dejan dormir se sujetan a tu santo espíritu. Que toda perturbación se va de mi mente en el nombre poderoso de Jesús. Padre amado, dale fortaleza a mi espíritu que pueda descansar confiadamente porque tú estás abrigándome. Yo dejo en tus manos toda ansiedad, preocupación y estrés que me imposibilitan dormir. Y decido entregarte toda carga que está en mi mente. Declaro y decreto que recibo esa paz para dormir profundamente. Que tú me concedes un sueño que me hará descansar. Activo tus ángeles en el norte, sur, este y oeste de mi hogar. Y declaro que tus manos están sobre mí. Te doy gracias, Padre celestial, porque sé que dormiré llena de paz y tranquilidad. Así como tu palabra lo dice en Salmos 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Yo proclare la luz de Cristo sobre mí y desato la sabiduría de Dios en mi vida para tomar decisiones correctas que puedan hacerme descansar en las noches. Yo decreto que tú renuevas todas mis fuerzas e iluminas todo el camino para que yo pueda andar. Amado Rey, tu palabra que está establecida dice, bienaventurados los que confían en Jehová, pues yo quiero confiar cada día en ti, en lo que tú tienes para mí. Hoy me dormiré en paz y me levantaré en paz. La cortina de la noche ya desciende sobre los cuerpos que yacen en la tierra, y la ventana del día se ha escapado hasta que tú la vuelvas a abrir para nosotros. Las últimas horas tú me has podido dar la dicha de seguir experimentando la alegría que da la creación en donde el amor, la felicidad, el buen vivir y la fraternidad pude yo sentir que irradiaste sobre este fiel creyente. Gracias te doy por el día que tú me has dado, y ahora te pido que permitas que pueda yo cerrar con broche de oro, y sea esta noche de descanso tan plácida como lo fue durante el día. Te pido que esparzas por mis párpados el sueño impoluto, para que no tenga yo inconveniente alguno en el dormir. Te pido que estés a la derecha de mi cama, para que goce yo de protección durante estas horas, pues tú eres el guardián protector de mi alma. Guarda, Señor, mi descansar, y que el día de mañana tu presencia me acompañe en todo momento. Recibo de tu amor, y te agradezco, Señor, porque tú inclinas tus oídos para escuchar mi clamor. En la noche de hoy sé que tú estarás a mi lado. Invade mi mente con tus sentimientos de tranquilidad, para que no lleguen en ella pensamientos de maldad, y siempre sentir tu presencia, porque ella es la única fuente de paz que me mantiene a salvo. Señor, en el fondo de mi corazón quiero y necesito descansar en ti. Necesito dormir profundamente, sabiendo que todas las cosas dependen de ti, que nada se mueve sin tu voluntad, que tú estás de mi lado, y que todo en mi vida lo controlas tú. También te entrego, Señor, las preocupaciones y la salud de mis familiares y de todas las personas que amo, para que las cuides y para que duerman esta noche bajo tu amparo y protección. Te pido, Señor, que las pruebas que me han llegado en forma de dificultades, de gustos o enfermedad, se disuelvan rápidamente, y se transformen en bendiciones, alegrías y salud. Nunca me sueltes de tu mano, Señor. Quiero andar cada día por el camino correcto, agradarte y que te sientas orgulloso de éste. Tu hermano, tu hermana, te pide perdón por tantas ofensas que pudo cometer, a veces conscientemente, y otras en que ni siquiera me doy cuenta. Limpia mis pecados y mis heridas durante esta noche, y permíteme ser una persona nueva y mejor cada mañana. Abrázame con tu mirada y sáname con tu sonrisa, para que todas las cosas en mi vida se hagan nuevas y agradables para ti. Ayúdame a reconocer los caminos que has dispuesto para mi bien, mi prosperidad y mi felicidad. Y por sobre todas las cosas, ayúdame a incrementar y fortalecer mi fe en ti cada día más. Porque sé que eso es todo lo que necesito para aliviar mis penas y vivir la vida plena y feliz que deseas para mí y para todos los hombres. Que mi almohada sea tu regazo, que me acobijen tus cálidos y poderosos brazos. Que me tranquilizan los látidos de tu sagrado corazón. Que me purifique tu mirada mientras velas mi sueño. Y que llegue un nuevo día sintiéndome uno contigo. Gracias Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si esta oración te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártelo. Suscríbete al canal y recibirás cada día una oración poderosa. Si ya estás en la cama, que tengas un plácido sueño en la compañía del Señor. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.